terminamos con los desafíos diarios de la serie 37 de la temporada de verano hoy nos piden que le tomemos una foto a un audi que tenga el rs en su nombre y nos subimos a cualquier audi que tenga el rs en su nombre de estos modelos hay muchos no creo que tengan algún problema para obtener alguno de estos autos y por ende tomarles una foto y es así como hemos llegado ya al final del otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego